Woman and Gentleman Woman and Gentleman Woman and Gentleman Me hace acordar Cuando, recordá esto Cuando peleaba Tyson Genio, un ídolo Tyson Me quedaba Estaba en la previa, viste, la de cortina Las trasbambalinas Peleaba Tyson, todo el mundo Genio total, la pegada de Tyson Claro, pero Tyson peleaba a las 1 o 2 de la mañana Me ponía un escarbadiente Yo lo quería ver a Tyson Y los rounds duraban segundos, viste El tipo ahí, viste, agachaba Viste que Tyson hace esta, mirá Ahí, viste, el agacha Y, tac, bueno, me quedaba Despierto Es coherente esto Hasta las 2 de la mañana, a veces peleaba Tyson 2 y media, eran 11 y media Tenía un sueño, más una birra que me había Tomado, y digo, bueno Bueno, la pelea tanto Esperé, cagado de sueño Me ponía un escarbadiente en los ojos Y Tyson, ¿qué pasaba? Tyson duraba la pelea, más o menos 20 segundos, algunas 2 minutos 3 rounds Dios mío Bueno, ¿y a qué viene? Woman and Gentleman Uno rubiesito, el árbitro Decía Good night Woman and Gentleman ¿Se entendió? Y me quedó Siempre el árbitro, el referee Arbitro y el referee, lo mío El árbitro, el referee Decía Woman and Gentleman Estamos de vacaciones Woman and Gentleman Good night Salimos a la calle Dice tú Introducción, querido Para preguntarle a la gente A toda la gente ¿Qué le preocupa? ¿Cómo le va, Capo? Una foto, monstruo Una foto, monstruo Dale, dale ¿Todo bien, Capo? Todo bien Bueno, dale ¿Salimos bien ahí? Una pentorita ¿Todo bien, Capo? ¿Vos? Todo bien ¿Cómo te llamás? Lucio Lucio, qué lindo nombre Lucio ¿Qué te preocupa? ¿Hay algo que te preocupa, Lucio? La economía del país ¿La economía? El conectivo que se me da bien Dale, Lucio La mejor onda, ¿eh? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien? Gracias, nos vemos Lucio, la economía La inflación Lucio, la inflación, ¿no? La inflación ¿Qué edad tiene, Lucio? 18 18 Gracias, Lucio 18 La economía ¿Ustedes lo escucharon? Sí, solamente hacemos pausa Con las racitas así, mirá Bueno, la economía Vamos a preguntarle a la gente Soy claro, Laura ¿Qué le preocupa? Vamos a preguntar a la gente ¿Qué le preocupa? ¿Cuál es la preocupación de la gente? Eso, lo vamos a averiguar acá Ah, sí, gente grande ¿Qué tal, señor? Somos de Crónica ¿Qué le preocupa? ¿Hay algo que le preocupa? Yo hablo inglés Good night ¿Qué? Precupation 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 Bueno, más o menos, ¿no? Inglés Bueno, vos lo sabés Perguntarle a la chacha Vamos a seguir acá Acá, acá, acá Señor, ¿hay algo que te preocupa? Dale Seguimos preguntándole a la gente Porque esto recién comienza Y esto tenemos que develarlo Che, cuídense el de calor, ¿eh? Tomá más agua Esto es increíble No, 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 no Esto Un calor en Buenos Aires Estas calles así Corre mucho viento Y el Marce Le va a preguntar a la gente ¿Cuánta agua toma? La importancia de la hidratación ¿Cómo le va, señor? ¿Toma mucha agua? No quiere, no quiere hablar Dale, dale, dale A ver si toma agua la gente Le vamos a apuntar por acá A ver alguna persona Que nos quiera contar Sobre el tema del agua Ahora Pasamos Saltamos de un tema A otro Che, tengo grandes proyectos Y unos de los grandes proyectos Que tengo Mandé Voy a mandar Lo escribí Pero no lo mandé Un mail A la NASA Porque tengo muchas ganas De ir a A la Marte A Marte A vivir allá Ya me cansé de la tierra Mirá Vuelve el Carnaval Club Vilma Palma Qué lindo Vilma Palma Vilma Palma Capanga Damas Gratia Mar Azul Los Sultanes Alcide Machito Ponce El Doble de Sandro Los Grosos Y Pablo el Roquero Vayan a verlo ¿Dónde está, che? Enbizarren Enbizarra Conbizarra Dale, te pasé toda la data Dale que seguimos Esto es así No es chiste esto Hola, señor ¿Cómo le va? ¿Hay algo que te preocupa? Sorry No comprende ¿De dónde sos? ¿Bursaco? Bursaco De Bursaco No comprende, Bursaco ¿Cómo le va, señor? ¿Hay algo que le preocupa? Diga a usted ¿Qué? No, señor Acá vive en Cava Creo en Cava Capitán Zona Balvanera ¿Hay algo que le preocupa? Somos de TN, señora Sí La vida me preocupa Le preocupa la vida ¿Pero qué? A ver No está contenta con su vida Digo No, no, no En realidad La situación Como digo En el país A ver si apunto bien La economía La inflación Hijo Fue a comprar verduras La vez salí de la verdulería Señora ¿Qué compró? Cuéntame Una palta Una Dos batatitas Una patita Dos batatitas Y dos cosas más Gastó 1500 pesos No No 10.200 pesos Deme el chango Deme el chango Señora Gracias Pero me está cargando Gastate 10.000 Sí, le creo No me va a mentir Esto es increíble ¿A vos hay algo que te preocupa, Capo? Nada Estás feliz Estás feliz Estás feliz Y con frío Estás feliz Con frío Qué lindo ¿Cómo le va, Capo? ¿Todo bien? Tranquilo Bien, 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 bien Esto es así Estamos preguntando Esto que hay que decir Estoy de vacaciones Esto es así Melón Melón Mirá el melón Qué lindo Melón es porque lo abrí Le metés un vino blanco Y queda riquísimo Esto es así, chicos Ni más ni menos La vida se trata de Sobrellevarla Como podemos Mirá los trajes El traje es como que Siempre está a la moda El traje nos da la etiqueta De la elegancia Dale Seguimos Pausa Ah, p*** Está bien, mirá Cada empanada 550 mango Tiene el distinto precio A ver, vamos a preguntar acá Señor ¿Cómo le va? ¿Hay algo que le preocupa? ¿Por ahí algo que te preocupa? No, nada Nada Capo, ¿hay algo que te preocupa? ¿Cómo estás? Bien Nada, nada Bien, bien, bien ¿Te preocupa algo? No, gracias Bueno, no preocupa nada La gente está, viste Estamos en un barrio medio cheto Viste, medio así Recoléctico Recoléctico, no Esto es para el Banero Estamos para el lado de Santa Fe Esto sí Dale Voy a empezar a editar ¿Cómo le va, Capo? ¿Todo bien? Bueno, venga Voy a empezar a editar Sacar todo lo feo, viste No, no les gustaría que edite, ¿no? Te amo Mirá, mirá Qué lindo el amor El amor, el amor Seguimos acá caminando Y mostrándote la gente Mirá la iglesia Vayan a la iglesia Maldito Maldito demonio Quiero mucha bella Tienen que ir a la iglesia Tienen que ir a la iglesia Dale Y seguimos Seguimos acá Preguntándole a la gente A ver si hay algo Que le preocupa a la gente Hola Buenas tardes ¿Cómo te vas? Ah, chicas Hay algo que les preocupa Somos de la Facultad de Comunicación Y estamos haciendo una nota Porque tuvimos una entrevista con la NASA Para ver qué les preocupa a la Argentina O la Argentina En estos momentos Fundamentalmente creo que lo económico Lo económico La inflación ¿Lo dije bien? Sí ¿La señorita? Sí, de acuerdo ¿A qué te dedicás veterinaria? No, trabajo con un consultorio de odontología Consultorio Che, yo digo Te compras un auto más barato Que sacate una muela, ¿no? Probablemente No, no Que es importante ¿Cuánto sale a arreglar una carie? No, ella sabe ¿Cuánto está una carie? Oh, ahí pasa Sé que aumenta Pero más o menos No, no ¿5 mil pesos? No ¿Me tiene ojo? ¿10 mil? Mucho más Y depende de dónde vaya Ay, Dios mío A cuidar la boca Che, ¿cuántas veces por día Me cepillo la boca? Cuatro No, no, escuchá Pará, reportaje a la odontóloga Muchos caramelos, doctora No, no Pero el caramelo ¿Es verdad que te pica los dientes? Sí, la toma con los caramelos Torta también Nah, no tanto Bueno, a cepillárselo A cepillárselo Che, ¿qué dentífrico nos recomendás? La doctora Te van a ver No, no, no quiere el chivo Y los mandos, sí Gracias Colgate no es bueno Colgate Colgate, dale Gracias, chica Vimos acá en la ciudad de Buenos Aires, chicos Porque nosotros no editamos Somos Me caracterizo, todos saben Por no editar Y el Marce El Marce sale a hablar con el pueblo El Marce sale a preguntarle a la gente ¿Qué le preocupa al argentino? ¿Qué nos...? ¿Cómo le va a ser? Buenas tardes ¿Cómo? Los saludo ¿Hay algo que le preocupe acá? A ver, que el mundo lo sepa ¿Hay algo que le preocupa? Sí, me preocupa que aumentan Todos los días aumentan todos No, no, estoy de acuerdo con Es que la parte de la inflación Digo, lo dije bien Sí, la inflación Está preocupado Claro, todos estamos Eso es lo que le preocupa a la inflación Eso es lo que me preocupa Toma agua Mucha agua por día Sí, mucha agua Hay que tomar agua ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes ¿Hay algo que te preocupa? Sí Somos del pueblo ¿Qué te preocupa? Aumentación Comer, estamos todos Digo, la inflación, digo Claro Usted, señora ¿Hay algo que le preocupe? La situación de los jubilados Los jubilados Bueno No voy, Edita ¿Cómo es su nombre? Mercedes Méndez A veces los jubilados Mercedes Esperá que pasa el bondi Que hace un ruido Mercedes, Mercedes Mercedes ¿Te preocupa la inflación? ¿La inflación? Los jubilados Estamos comiendo Uno o dos veces por semana Claro, el jubilado ¿Cuánto, la verdad? ¿Cuánto cobras de jubilación? Doscientos cuarenta Doscientos cuarenta Claro, te entiendo ¿Y qué le quisieras decir al gobierno? Al gobierno que piense La situación que estamos pasando Que es angustiosa Y desesperante Es desesperante Ahora Hay que pensar en los jubilados Y en los discapacitados No nos olvidemos No nos olvidemos Que cobran dos mangos Discapacidad Bueno, discapacitados Lo dije bien Quieren matar a los jubilados Esprécese, señor Venga Mirá, él quiere matar a los jubilados Y es uno de los tantos Como Patricia Burrich En el 2001 Quiere hacerlo a mí Como lo quiso hacer cabal Miren, saben que no edito El señor entró ¿Cómo es su nombre, señor? Abelardo Hola, Abelardo Exprécese, Abelardo Y es que a mí Tendrían que cuidar a los jubilados Nos quieren matar como siempre Abelardo ¿Cuánto cobrás de jubilación? Doscientos setenta mil pesos ¿Doscientos? Setenta mil ¿Y de qué trabajabas? Digo, te pones curioso No, no Trabajaba en una bodega En una bodega Exprésate, Abelardo No, bueno Y en definitiva Este ¿Sabes lo que pasa? Que los jubilados Somos el 8% Del producto abierto interno Sí Y entonces Siempre tocaron Las cajas previsionarias Pero pregunto ¿Se armó el debate? ¿Con todos los gobiernos Pasó lo mismo? Digo No con todos No, no con todos ¿Con qué gobierno El jubilado estuvo bien? Dale Primero la señora Era Macri también Nos mintió Macri los mintió Macri Claro Digo que los iba a mejorar El haber Que íbamos a superar Y con qué gobierno Estuvo mejor el jubilado No, Edito Dale Y creo que hace setenta años Hablar estado mejor Ahora Hace treinta años Bueno, cuarenta No sé Bueno Usted, señor ¿Con qué gobierno Estuvo mejor el jubilado? Mirá Yo no podría puntualizarte Nada ¿Cuál fue? Pero en general Los gobiernos peronistas Tratan de Pueden hacer ajustes Pero tratan de cuidar También el salario Y también a los jubilados Es decir Si bien sí perdió Poder adquisitivo Tratan de igualar Están en la carrera Pero acá No se ve nada Y también No se olvidemos Apoyamos al jubilado Y al discapacitado Que no puede trabajar También ¿Me puedo decir unas cosas? Sí, dígamelo Mi hermana discapacitada Y estoy viviendo con ella Claro Le creo Le creo No lo conozco Esto salió Esta conversación Bueno También apoyar a los jubilados Y a los discapacitados Que no pueden laburar Gracias de verdad Gracias de verdad Gracias, gracias Hacemos una pausa Dale, dale, dale Dale, dale No quiere salir Bueno, el señor no quiere hablar Gracias, gracias Pero es el único que trató de equiparar O tratar de acercarse A la inflación Usted trabajó con los vinos Digo Con los vinos Bodega me dijo Hay tres años Grupo Peñaflor Ah, qué lindo Peñaflor no existe más Sí Habrá de los Bember Ah, no es más Peñaflor Y digo ¿Sos catador de vino? Me gusta ¿Sabés? No soy catador Me gusta Claro, no te tomás un vino en cartón Ni en pedo No, ¿sabés lo que pasa? Que para ser catador Tenés que tener un poder adquisitivo Y probar mucho vino Sí, sí Esencias son, ¿verdad? Claro Tienes que tener una práctica Y la práctica no la tendencia Recibió cursos de vino y demás Che, ¿qué vino me recomendás? Un tintito más o menos Medio bueno, bueno A ver, ¿el Routini es bueno ¿O es pura espuma? Para mí es pura espuma ¡Oh, es mucho! Pura marca Comprate un Fondekap Este de reserva ¿Y cuánto está hoy más o menos? Estaba 3.500 Ahora debe estar en 5.000 Pero un buen vino Mirá, hablando de vino Mirá Bueno Este es bueno No, pero No, no, a este no le vamos a discutir de vino Mirá Este es bueno ¿Es cuál? ¿Podemos pasar? No, no, no Vení, vení, vení Esto se arma en la... O sea, yo pensé que Estamos hablando Vení, vení, vení Permiso Vení, vení Estamos hablando Haciendo una nota Este trabajó en bodega Vení Re bizarra ¿Cómo andás? Hice una nota ¿Qué le preocupa a la gente? Te digo la verdad Me dice el señor Le preocupa la jubilación Todo Pará, pará ¿Qué hablo yo? Pará Abelardo se llamó Y bueno Y bueno, él es catador Entre otras cosas No, no soy Bueno, no Trabajó en bodegas Le digo Y bueno Y justo vi Esta nota mía Bueno ¿Qué es todo? ¿Dónde estoy? ¿Vos te reís? A ver Pero, por ejemplo En la bodega Por lo menos Dos veces por semana Algunos vinos Y te cambiaban Y demás Así que Yo no soy catador Pero me gusta Pero tenés más conocimiento De vino ¿Cuál es el vino? ¿Cómo es tu nombre? Marta ¿Marley? Marta 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 ¿Cuál es el vino Que más sale? A ver Digo, Marta Y entre trompet Anticasia Ah, pero ¿pode? Anticasia El cabernet El cabernet Frank El cabernet Frank Que tiene Merlot Y tiene Perlix Merlot Ese está bastante bueno Y tenía un precio ¿Lo tenés ese? No, no, no Sí, ahora lo tengo ¿Está por 10 botellas? ¿Cuál es el precio? A ver, ¿cuánto saldrá? Mirá, acá lo tenés Permiso Sí, sí Che, es bueno este Yo sabía que estaba 3500 Se fue a la mierda Ahora Es incómodo ¿Cuánto está este? A ver, mirá Quería aprender de vino El marzo No se lo doy para enseñar Por favor Pero lo entendés más de vino que yo Van a fusilar En la bodega Van a fusilar No, ya no trabajás más Así que manán saltos a la bodega Dale Ahora está en 7000 Pero un buen vino es Contame este vino Es muy rico Mejor que el Routini No te voy a discutir No, no te digo Para mí Tanto el Routini Ya se me van a matar Porque yo tengo amigos Que están trabajando En la bodega de Routini Para mí es demasiado Calidad-precio es demasiado No sé qué opinás vos La cabra No podés hablar ¿Con el Routini? Sí Y yo creo que sí Porque este lo lleva muchísimo Que el Routini Que el Routini El nombre ¿Por qué te pusiste una vinoteca? Bueno, no soy la dueña Principalmente Sí Pero por lo que sé Conozco Porque A la dueña Le gusta mucho La noche Ah, qué lindo Le gusta la joda Bueno, che Nos vamos Che, gracias Gracias, de verdad Yo no te digo Che, ahora te pregunto El chavo No estará acá, ¿no? Ah, porque estaría en pedo Gracias Gracias Dale que seguimos Dale Bueno, chicos Nos vamos Gracias, Belardo Gracias, che Un gusto ¿Nombre? Marce 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 Yo en YouTube Chicos Nos despedimos Nos vemos Esto Lo bueno que tiene Que esto no es bizarro ¿Cómo le va, capo? ¿Todo bien? Todo bien ¿Cómo le va? ¿La novia? Sí, la novia ¿Cómo andás? ¿Cuánto aceptamos de novio? Hoy Hoy ¿Me estás jodiendo? ¿El primer día de novio? Sí Linda pareja Cerramos la nota ¿Dónde se conocieron? Eh, por Instagram Pobre ¿Quién diría Mamalia Arrastroela a quien? Yo Se hizo ¿Qué le dijiste? Esa frase ahí que le hiciste el me gusta Contame, dale No, le respondí una historia Qué lindo Bueno, che ¿Cómo es tu nombre? Camila Camila ¿Y el novio? Chino Che, están contentos Bueno, les deseo suerte Yo soy el padrino Si se casan Me ponen los comentarios Gracias Chao, chicos Linda parejita Si conocieron o no Chao, Velardo Bueno, che Nos vemos en el próximo video Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale Me gustaría que el perro ladre Qué lindo perro, che Ladre Dale, dale, dale No, pero de vida ¿Te imaginas? Te volvo loco Estamos de vacaciones Dale A ver, parate Che, chinchulines vendés Tengo un whatsapp Vendés, ¿no? No ¿Por qué? ¿Pero por qué no hay chinchulines en ningún lado? Acá nunca hay chinchulines Pero la No hay chinchulines, Velardo No hay chinchulines, Velardo ¿Comés chinchulines? No Ay, Dios mío Dale, dale Dale ¿Le gustan los chinchulines, señor? ¿Qué? ¿Los chinchulines, te gustan? ¿El qué? ¿Los chinchulines? Sí, ¿de dónde hay? ¿Pero te gustan o no? Sí Porque hay escasez de chinchulines ¿No te preocupa? No Están cotizando caro en las bolsas ¿Cómo lo ves? No sé Bueno, te avisé, gracias Nos vemos en el próximo video Yo no sé qué va a pasar, Velardo No sé qué va a pasar con todo esto De los chinchulines